¡Suscríbete al canal! No puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento a las razales Te amo, te amo eternamente Te amo, te amo eternamente No llores más amor Tremendo tiempo a ser Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Óyelo Te amo, te amo eternamente Te amo, te amo eternamente Te amo eternamente Te amo eternamente Ya una vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Oye, Juliana Vino tu cara Y te amo eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Yolanda